La Hora de la Paz 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 Como los peruanos antes como lucharon como sea por su patria ¿no? El tiroteo sería, ahí ha sido, donde los peruanos, los caballitos estaban ocultados, pero los soldados estaban ahí encima, ahí encima, pero los encima, y otros estaban ahí encima, otros, botaron piedras, ahí murieron los chilenos acá. Con eso ganamos la batalla, solamente con arrojar las piedras nomás, pero ahí el tiroteo, ahí una cueva, ahí encima, cuando un disparo, pum, ya suelten las piedras, boten, ahí fue, así fue la batalla, ¿no? Con eso ganamos, ¿no? ¿Quién comandó este? Luis Pacheco Césped, los soldados, porque yo soy el más conocedor y saben todo, todo sabe, porque yo conozco, ya es el único antiguo que queda, no hay, ya se fueron, ya se murieron, ya. Los paisanos están enterrados en el cementerio, en el cementerio más grande, ahí ya están enterrados. Por eso justamente yo siempre me acuerdo eso, cómo se ha desaparecido este pueblo. El pueblo de Mirabe ha sido un hermoso pueblo, era un centro comercial, las casas eran de puro adobe, y el techo de barro, el tablado, todo, también las paredes dentro de ese empapelado, eran hermosos pueblos. Y ahí la gente pues se dedicaba más en el comercio para exportar a lo mejor el vino, a Inglaterra, a otros países, el licor. Y esos tiempos corrían, en esos años, corría libre esterlina de oro, nosotros manejábamos libre esterlina de oro, en triangular y en aulitas, esa era nuestra genera, y había bastante movimiento, ahí corría bastante mulos, caballos, burros, sanguí, Casi no había carro. En el año 1520 fue todo, un desastre. Por eso los mirabeños escaparon del cerro, otros por allá, otros murieron. Por eso en el cementerio hay varios moradores. Ellos han sufrido crisis, por esa razón nosotros hemos sufrido bastante. Aquí se establecieron los realistas, los españoles. En ese momento vino pues Guillermo Miller por el lado del síntoma, y reclutó bastante jóvenes peruanos para enfrentar, para sacar a los realistas. Se establecieron encima del cementerio, ahí está la tinchera. Ahí lo atacaron más o menos a medianoche. Ahí hacen los enfrentamientos, ahí murieron. Vemos todos los que han muerto, que han defendido por nuestra patria, y otros que han muerto por parte de los realistas, están enterrados en el cementerio, ahí están. Ahora no quisiera que ustedes se desnudaran así. Por eso ahora estamos aquí, dándonos a conocer a ustedes, para que tengan conocimiento, tengan en su mente el respeto. Eso es lo importante, es el respeto. Eso debemos practicar. Por ejemplo, acá hay muy pocos alumnos, ya no saludan, se pasan como un corredito con un perrito. Eso no, tenemos que aprender a saludar, a respetar. Eso tiene que ser, lo primero, eso, el respeto. De ahí proviene todo. De eso no debemos olvidar nosotros.